Hola, muy buenas noches. Les habla Soñar Parandillero de Sumo Estado de Alzate. Los invitamos a toda la banda para que, bueno, pues, cada evento, donde ustedes vayan, donde ustedes estén, recuerden que a un baile se va a disfrutar, a un baile sin violencia. Y temonos eso, tengamos cultura, los invitamos de corazón. No perdamos ese sentir, ese feeling, ese amor hacia los bailes, que quiere mejorar al baile sonidero. Fuera violencia, muchachos. Saludos.